¿Primeros síntomas de irritación de garganta? Espero que no empeore. Prueba Strepsils miel y limón. Combate rápidamente virus y bacterias y calma la irritación. Combate virus y bacterias con Strepsils. Y si te duele la garganta al tragar, Strefen. Para alivio hasta 6 horas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.